Un tierno canto Parece el pueblo Blanca, Panoma, en una noma posan allí Brindan sus aguas muy azuladas El muy mentado y guapa ahí Hoy vi un pepe cuña joriba Y acá tú iban de lesaray El de Chủ de Inés e Iván debe Yare, Puirúba, Tapiracuá Humí, Se llama, Pepe, Jareno Mucí, Pocuera, No Móngevei Hacer, Nata, Pei, Yapusate Ella se iba a peipurajer Recuerdo siempre un triste día Amanecía cuando partí Atrás quedaron gratos recuerdos En aquel pueblo de Santa Anís Allí quedaba mi madrecita Que muy viejita reza por mí También la amaba, muy resignada Con honda pena me dio partir Oíme un pepe cuña joriba Y acá con mi bandera de sarai Y de lluvia que me lleven 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 Allí quedaba mi madrecita Tu veía que no se tiene En la joven Gracias.